Yo no vine al mundo sin Don Natalio Botana. Yo me hice. Y si no puedo... ¡Viva de mi chiquita! ¡Viva! ¡Venga las cosas! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué? ¿Por qué no? Los murales son concebidos para las masas. ¿Y qué hago diferente? Soy un revolucionario. Mi pintura confronta todo lo que usted representa. Doña Salvadora Medina Urrugia. Dueña de esta casa. Y de mi corazón. Blanca Luz Brum. Señora de Siqueiros. Mamá. ¿A dónde me trajiste? Vamos, niña. Bien, hasta que hombre. Estás cada día más loca. Te lo advertí. Pablo Neruda, mide tus palabras. La necesidad impone sus condiciones. Tu mecena ya te las impuso. Hasta mañana, señor Botana. Déjame quitarte el jugador, burgués. Sí, sí, sí. No. ¡Aha! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!